Hasta el 7 de septiembre, Palmira, ciudad que se ha convertido en potencia del deporte de ciencia en el país, será la sede del Campeonato Panamericano Continental Femenino de Ajedrez, que contará con la presencia de las mejores ajedrecistas del mundo. Delegaciones de Cuba, de Panamá, de Venezuela y de algunos países de Centroamérica que van a acompañarnos en este importante torneo. Ajedrecistas que han logrado destacarse a nivel nacional e internacional estarán representando al Valle en este campeonato. La representación femenina que ha dejado en alto los colores de nuestro departamento en cabeza de las maestras internacionales Marta Mateus, Lina Yomaira Orozco y en fin, de todas las diferentes jugadoras vallecaucanas que han tenido también oportunidad de destacarse a nivel nacional e internacional. Este certamen será de gran importancia para las competidoras, ya que le otorgará a la ganadora el título de gran maestra, máximo reconocimiento que se puede obtener en esta disciplina. Es como hacer cinturón negro en las artes marciales, más o menos, y no todos los torneos otorgan ese título. De Colombia y de todos los países viene lo mejor, cada país trae sus jugadoras más fuertes y lo que buscarán será todo lo mismo, el título de gran maestro. Después de este campeonato, en octubre y también en Palmira, se realizará el Festival Centroamericano y del Caribe, en el que participarán ajedrecistas desde los 5 hasta los 18 años de edad.